A ver, Trini, ¿tú jugaste con algún barquito así de madera? Sí, claro que sí. Para las Barbies, cuando empezaron las Barbies, sus casas eran de madera. Eran de madera. Son de madera. ¿Quién hace estos juguetes tradicionales, juguetes de madera? Carlos Hernández. Bienvenido, artesano. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. A ver, ¿quién inició? ¿Es una tradición de familia? Bueno, en mi caso sí, mi abuelo comenzó, mi abuelo era abanista, hacía muebles finos, elegantes, hace ya muchos años. Él empezó a hacer juguetes ante la necesidad de hacer algo que los niños se divirtieran. Le enseñó el oficio a mi papá, y después estudió una carrera en el Politécnico en la Ciudad de México, y mi papá me lo enseñó a mí. ¿Cuántos años entonces ya? Bueno, yo ya fuerte en esto tengo más de 20 años. Yo estudié una carrera, yo soy psicólogo por Donicia, Guadalajara, y empezamos a hacer, mi papá y yo, juguetes educativos, Montesores, la Torre de Changay, rompecabezas, secuencias. Gracias. Pero nos dimos cuenta que el juguete popular tradicional, que es este que tenemos aquí ahorita, una pequeña muestra, funcionaba más por muchas razones. Costo, tradición, belleza, sencillez. Ve a Trini, mire, ya le gustó la bolsita. ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo también. Y cargabas desde los chicles que de repente se te quedaban pegados a la madera, hasta los zapatitos de las Barbies, etcétera, las ligas para el cabello, etcétera. Creo que aquí hay algo bien importante que resaltar, y es que, y yo le voy a decir, y que me molesta mucho, que los chinos están haciendo juguete de madera. Y la cosa es que incluso en el mundo me están poniendo copride chino, la famosa culebra de carrizo, que también lo hacen de un carrizo chino, sabrá Dios que calidad tenga. Ellos la patentaron como made in China, hecho en China, y la verdad es que hemos acabado un poco. Alguien me preguntaba en alguna otra ocasión, ¿esto va a la baja? No, en este momento no va a la baja el juguete mexicano. El juguete tradicional, la gente lo busca mucho, tal vez buscando que sus niños, sus adolescentes, se salgan un poquito del rollo del juego electrónico, de la compu, de la tablet. Eso por un lado. Y por otro lado, porque es un juguete tradicional que lo traemos en la sangre. Cuando hemos llevado esto a la Unión Americana, por decir algo, Estados Unidos, es el mercado de la nostalgia. Toda la gente de la nostalgia dice, y con ese juguete yo me divertí. Entonces, en este momento no va a la baja, pero hubo momentos hace algunos años que era prácticamente imposible hacer esto y decreció mucho. ¿El trompo, el valero? No traje trompos, valeros, yoyos y papalotes por dos razones. Primero, en el caso mío personal, yo no torneo ni hago una laca tan delicada como la que se utiliza en el trompo, el yoyo y el valero. Por mencionar algunos juguetes. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, porque en realidad no son un juguete que propiamente sea mexicano. Su origen es oriental. El yoyo, el valero, el trompo, entre otras cosas, el papalote, llegó con la nao de la China. Esto es, los marineros que venían de Filipinas, de Japón, de China, llegaban a nuestras costas, Jalisco, Guerrero, ahí donde llegaba la nao de la China, porque los vientos ahí los traían, ¿eh? Por eso llegaban acá, hacían seis meses de viaje, se llamaba el tornaviaje, cuando viajaban a Filipinas y regresaban, y llegaron con esos juguetes orientales. No, a los niños les encantó. Tan es así que el papalote es el único país en donde se le dice papalote a la cometa. La cometa en español, va uno a España y no entienden qué es el papalote, porque es náhuatl puro, que significa mariposa. Porque los niños cuando llegaban los españoles y volaban el papalote, decían papalote, el papalote. Y aquí en México todos les decían papalote, pero el cometa, también lo entendemos que es un cometa, es lo mismo, ¿no? Entonces, no traje esos juguetes, pero claro que los jugamos y que son ya propios de la idiosincrasia mexicana. Tan es así que en septiembre vamos a comenzar con la Secretaría de Cultura, ahora es que hay una olimpiada de juegos tradicionales que son trompo, yoyo, matatena, papalote, en muchas de las comunidades de los municipios del estado de Jalisco, porque todavía hay grandes campeones de trompo y valero en estas poblaciones. Valero, me hace falta valero. Sí, el valero, sí. Tiene muchas ventajas un juguete hecho de madera resistente, ya ve que los niños, ah, como en dos días ya el que le compraron, pues ya no funciona, ya no sirve, ya lo dejan. Este se le va a durar, ¿no? Es natural. La mayoría de la madera que utilizamos por estos pequeños juguetes, porque son pequeños, es madera reciclada, es recortes de mueblerías, partes de tarimas, y eso le da una oportunidad nueva, le da otra oportunidad a nuestro juguete, a nuestra madera, antes de ir a los hornos de ladrillo o a la basura. Y sobre todo que es funcional, al pequeño le va a dar la libertad de inventar y crear esas historias. Sí, imaginarse. No solamente desde acá, no poder interactuar porque es electrónico y porque lo tengo viajando de manera con un control, ¿no?, sino porque puedo yo manipularlo. Hay otros juguetes, por ejemplo, juguetes de hojalata, juguetes de cartón, estoy hablando de puro juguete popular mexicano, ¿eh?, el juguete de trapo, y hay una gran variedad de materiales. Curiosamente, cuando mi papá hacía, yo ya no las hago, ¿eh?, no aprendí, hay muchas cosas que yo no aprendí de mi papá y de mi abuelo tampoco, hacía unas lanchitas de vapor que eran lámina con una vela, y a través de un sistema relativamente sencillo se ponía agua, se daba de agua, se prendía la vela y empezaba a navegar. Por ahí, de repente, hay algunos artesanos que siguen haciéndola, ya es muy escaso. Bueno, todos los niños que ven esas lanchas y que las manejan, lo primero que le buscan son las pilas, las baterías o la corriente eléctrica, porque no se pueden dar cuenta que es un vapor producido por la velita que está prendida. Entonces, a raíz de esto, muchos papás están buscándonos de nuevo. Tenemos un taller interactivo muy interesante desde hace 20 años en el Bosque Colomos, en el cual lo hemos titulado Familias en Creatividad, porque los papás y los niños se ponen a pintar, a armar, a trabajar. Estos juguetes que ustedes ven naturales no están pintados porque los pintan los niños y los papás. ¿Esta es la espada de los mosqueteros? La espada de Peter Pan, más bien, ¿verdad? Sí, pues la de los mosqueteros es un... Sí, más bien, si te fijas, tú tienes una espada como esa, ¿verdad? Sí, exactamente, esta es... Sí, por ahí no tenemos nada de Walt Disney, no porque estemos en cuenta de las cosas extranjeras, no, hay personajes hermosísimos de cuentos que no son de Walt Disney, muchos son cuentos europeos, la Cenicienta, Pinocho, la mayoría, Pinocho, de hecho, el taller de mi papá se llamaba el taller de Gepetto, porque se ha juguetes, ¿verdad? Y Gepetto es una historia italiana de Pinocho, pero a lo que voy es que entonces el cuento de Peter Pan es europeo y Peter Pan traía una espada igualita a esa, fajada al cinto. Yo también creo que no se le da espacios, hay tiendas muy grandes de juguetes y cuando pasamos por esos anaqueles enormes, no vemos juguetes de madera, ¿por qué? El tipo de comercialización, otra cosa, por ejemplo, la mentalidad anglosajona del control de calidad, esto es juguete hecho a mano, o sea, hacerlo idéntico, sí se puede, pero no es tan sencillo. O sea, ¿qué me van a decir? Es que se puede astillar. Exactamente. Por eso no se lo compro, pobre niño, ¿verdad? Y tratamos, como me decía un artesano, porque yo trabajé mucho con personas que eran compañeros de mi padre y de mi abuelo, eran ancianitos que ya no viven, que me decían, debemos dejar perfectamente limpio nuestro juguete para que las manitas de los niños no se astillen. No, yo creo que debemos regresar también. Sí, claro. Todos los juguetes son hermosos, también los que usan baterías también son divertidos, pero tenemos aquí y estamos viendo también parte de las herramientas que hacen la historia, también el alma de cada uno de los juguetes. Son muy pequeñas, esa que tienes en la mano se llama chancla, así le dicen los carpinteros. De hecho se parece a la chancla de las cámaras. ¿Esta es la viruta? Es la viruta, mira, se vino, se vino, es que está trabajando, se vino con un pedacito de viruta. La viruta. Los niños ahora dicen, la viruta, yo cuando mucho se acuerdan de viruta y capulina. Y fíjense, viruta tenía su nombre porque su papá era carpintero, de ese señor viruta que hacía las películas con capulina, y a veces llegaba a su escuela allá en México con la viruta pegada, porque se pega mucho la ropa, dicen viruta. Bueno, la viruta es lo que sale de cepillar la madera, de limpiarla, que no tenga astillas. Son unos ricitos de madera, porque los niños ya no conocen a la racerina y la viruta, ya muy pocos. La carpintería es algo que por desgracia también está en peligro de extinción, el carpintero clásico. Entonces, esa es una chancla, también conocida como cepillito, que es para limpiar la madera. Ese es un cerrucho, que no es cerrote, el cerrote era diferente. Yo traje un cerrucho pequeñito, obviamente, porque mis juguetes son pequeños, pero había grandes cerruchos para cortar troncos de árbol o pedazos de madera muy grandes. Ese es un cerrucho muy pequeño. Y un martillo también muy pequeño, que aquí los conocemos en México, los conocimos por los tapiceros. Los tapiceros utilizaban mucho un martillo como este, que está arreglado con su mango para trabajar. Un martillo que, obviamente, tiene un imán en la punta, para que el martillo pudiera trabajar fácilmente, se pueda trabajar con clavos pequeñitos. Sí, porque un martillote, pues no, un marro de los que usan los albañiles, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de martillos y de garlopas. La garlopa es el cepillo grandote con el que se usaba antes para limpiar la madera. Ya casi no, ¿eh? Si ven Pepe el Toro, la película de Pepe el Toro, ahí van a ver que él utilizaba todas esas herramientas clásicas. ¿Y cuánto tiempo le dedica a cada una de las piezas? Bueno, hay unos que los hago en 10 minutos. ¿Ándele? ¿Rápido? Sí, sí, no, no, rápido, hasta eso sí. Pero, por ejemplo, la de las tortillas. Ah, pues, lo que viene siendo la maquinita de tortillar, lleva más estructura, hay que medir la madera, hay que cortarla, perdón, hay que rayarla, o sea, marcarla, cortarla y armarla. Carlos Hernández, muchísimas gracias. Ahí está la propuesta que les hacemos, un buen regalo para este Día del Niño, en Guardia, y Mayra, mañana 9 de la mañana. Las tortillas, Trini. Nos vemos mañana, 9 de la mañana. Hasta mañana, gracias por su atención. Muchas gracias.